qué otro rollo papá qué cosas pasan en el barrio ahora qué cosas de la vida mamá son unas cosas que ni lo quiera dios como es el destino verdad pues el destino así sucede verdad que siempre salen las cosas a luz salen todito a la luz como no como los tenía engañado marco y maría chichuy a mí a mí me tenía engañado a marco porque maco tuvo maría chichuy en zamora yo me doy cuenta que la tuvo una casa alquilada ya la tuvo pero me estoy dando cuenta bien citas las cosas que maría chichuy es mujer de maco quiere decir que tenían calladito los dos los dos están de calladita la cosa tenían un romance tenía el romance a por su naguera y en el tiempo que maco era su marido que estaba conmigo me estaba traicionando en lo que a mí no me ha gustado vio el vídeo no sé qué opina de ese vídeo como miro no pues yo lo que lo que opino es que que maco ya estaba descontrolándose ya bastante tiempo ya estaba queriendo ventar la toalla la mierda ya estaba con maría chichuy en zamora y poco a cabo 11 bueno yo vine descubriendo un montón de cosas poco a poco va saliendo el pelo en la sopa poco a poco vamos desenterrando el muerto uno que pequeño es el mundo y como se lo tenían calladito se lo tenía y marito pareje bruto marito cargando sacos en el lomo pareje burro cargando esas tonteras y maría chichuy poniéndole los cuernos ahí está el error y el pareje bruto será que haga algo le dio porque la verdad marito está muy tonto demasiado tonto está porque ella le dio algo una cosa mala le dio y eso fue porque amarito lo manda ella hoy que es bien que maría chichuy con aquella abuelita y aquella viejita pues yo no soy yo no estoy viejita ella va a llegar a viejita y sinvergüenza porque va metiéndose con hombres que tal vez en el tiempo de antes tenía su mujer es una gran sinvergüenza porque es la verdad no tenía que serlo porque si vivía con él hubiera venido a la casa pija pija a la casa con ella pero no allá en calladitos allá calladitos estaban en zamora calladitos estaban comiendo ratoncitos se cayó callado estaban comiendo pero mire como ellos mismos soltaron la perra ellos mismos soltaron la perra y qué opina de macos que ahora le gustan maría mauda y marina sólo con la m sólo con la m le gusta a ese hombre solo con la m le gusta qué cosa verdad qué cosa para mauda mauda pero salió cabalito el sueño que usted dijo cabalito salió te soñó un sueño me dijo una mujer gorda en una sábana y que maco ahí está mire está cabalito como soy usted me dijo una cobija blanca como color de de esto sí pero floreadita y estaban tapados los dos yo mire biencito todo el sueño y una mujer los destapados miraba yo maría era maría que tú ya va otra qué cosa verdad no estaba muy fácil pero si ya hoy ya está bien descubierto marco y maría chichuy y porque era que le dije viejita pues la vía vieja viejo puede puede estar los caminos porque yo no estoy muy bien yo no tengo 51 hay un año y ella que no pasa de 24 días creo que los tiene doblados la maría los tiene doblados los años nunca cumple 25 nunca tengo dos años de estarla conociendo y dije que no pasa los 24 ay dios mío señor pero sinvergüenza maquito verdad y es sinvergüenza pero yo 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 digo que maría chichuy no tuvo culpa en esa mierda fue él porque él es que le gusta mire estar apiar y que le gusta trapear ya la tirapia agarrar tilapia le gusta si le gusta la tirapia pero ajá santo dios sí porque ya no sabía tal vez la engaño así como le ha engañado usted porque la bobita cayó rendida a los pies de macos cayó a bobita al pie de macos cierto que tiene una labia de macos si tiene una por sabá también si yo me doy cuenta termo dijo esto está aquí la culpa no se la hecha maría chichuy no le hecha maría chichuy no dio la culpa ya no se la he hecho la verdad que fue macos sinvergüenza chancho porque yo celos con ella yo no siento verdad y así es así pero yo no está al que es la mierda que yo no siento celos por maría nadita nadita que macos tuvo que ver con ella ni nada que ver yo no yo soy la misma y yo sé que ella macos fue el culpable de meterse con ella porque ella ella no es ni completa es la verdad vamos descubriendo toda la maña que maría no es completa oiga bien que le dice todavía la llevo aquí en mi corazoncito ajá y le dijo que es verdad si está el vídeo que sintió usted al ver ese vídeo no yo no sentí nada 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 ni frío ni calor ni frío ni calor oiga bien que yo yo sé que él vivió con ella ni aún así siento celos con ella que no los tenían engañaditos no engañados tenían y la gente no cree que es cierto y que es que es puro parte del hecho que es mentira de que usted cree que maría va a prestar estar viendo que vivió con macos y marco le dice ya un kilimaco no le dije más con el que lima con el perciato por una naranja es que lima comer perdió maría dice por una naranja sí porque se vino a comer y no cogieron la naranja acá y como que llegó ya al siguiente día y maría lejue sí por andar buscando naranja macos aquí no sé en panamá o no de la mano izquierda dejó a maría solita y maría no se aguantó el deseo estar sol y se vino por algo hueque que tal vez maría lo mandó a buscar naranjas y la mierda es que él venía directamente para la casa porque el sinvergüenza si es quiere decir que con las dos vivía al mismo tiempo con las dos vivía con ella y conmigo vivía pero yo me doy cuenta y en todo todo el rollo y usted le gusta compartir a macos pues no yo no me gusta compartir a nada pero hoy gracias a dios ya ya está compartido pues hay que mire dios que va a hacer con macos porque la verdad sinvergüenza pero yo celos con ella yo no siento nada 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 tiene terapia marco pero es un macho alfa bien hecho las engaña las engaña las deja mire bien terapia oiga bien no es fácil no es que no es fácil las cosas esto es amarillita que disfrute de no hay que ver a ella si lo quiere ahí está en zamora pero vaya que voy a buscar allá hasta será que macos estará capaz de que te bajarse la maría marito si se descuida marito si se descuida marito de la quita si es un chancho no respeta no respeta macos no respeta gran enamoradito si que hasta jorjito le destapa la olla que dice que es un gran sinvergüenza chanchisimo que verdad oiga bien será que es capaz de tener los bojotes como marito no creo no tal 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 vez tal vez un dios quiera que quien dejó cojotes algún día que maría chichuy decida a vivir con él con él de vuelta que carrera los cojotes en el ojo ay que pasaría si marco le viene a tirar a maría a su casa que le pende un cuarto para vivir con maría chichuy no compartiría usted ahí no huevo ahí no comparto mi terreno mío mi terreno y mi casa mi diosito lindo precioso me lo regaló y no comparto con nadie mi terreno de directamente para mis hipotes porque según me dijo mire le voy a contar algo aquí que nadie lo sabe yo anduve donde él hace poco de allá vengo hoy y me dijo me dijo él que que él ahí tiene un cuarto frío donde usted puede venir a mi hijo y si lleva a maría chichuy también en la llave y tiene que respetarme con las dos mujeres al mismo tiempo si las dos mujeres mías si hombre ahí no hay que hacer que a marito lo mandamos allá a Riga Piedra a buscar a yo te dice ahí nomás lo dejo en la cama yo luego de la mierda oiga bien que haríamos en ese caso no en ese caso si él si él lograra hacer eso que él quiere llevar mujer a la casa porque supuestamente el terreno o el terreno es mío y la casa adentro de la casa y los dejo a los dos y miren me la doy la jugada ahí yo me voy a la mierda pero si soy capaz de hacerlo porque yo bueno no han visto todavía no han visto cuando yo digo sacar las uñas ahí si va a salir el sueño de la mujer achada con maco y en sábana ahí está el sueño está clarito el sueño está clarito está clarito como él quiere traer a María Chichuy a su casa pero ahí va a comer mierda maco va a estar una carta de mierda si quieres estúpido porque mi huevo porque mi casa es muy mía para eso cuando el día que yo a mí me entre mis papeles Scarlett en Girón yo los voy a mandar a guardar mis papeles a otro lado los originales y lo puedo enseñar en un vídeo quién es la mera jefa quién es la patrona sí sí yo no se descuide con maco mire que ya descubriendo de tantas cosas peligroso de muchas cosas que te han descubierto tantas cosas que ni lo quiera dios no yo quiero yo quedo asustado cada día conozco a maco y más me asombro dijo aquel y no está mirando que se metió con acá también en el vídeo en el vídeo que dice la joya que viene en su pecho centenario donde están hay usted cree que es que yo no descubrí todo eso desde muy acá la venía descubriendo hay muchas telas que cortar un montón de telas de cortar pero esto de María Chichuy si es lo último lo de María Chichuy lo último como se van armando las piezas y como vamos descubriendo esta telenovela esta serie vamos descubriendo una a una las cosas Maude está capaz de impedir que maco lleve a María Chichuy a la casa de ella no es que no a mi casa no va a llevar a nadie qué pasará con Marito pues Marito está bien pendejo que se avive Marito que levante la cabeza que deje estar agachando que no sea tan bruto que levante la cabeza que le están poniendo los cuernos y no sabe a qué hora se la están poniendo se la creyeron agua de jamaica pues yo creo que yo creo que le dio agua de cuca agua de cuca agua de cuca lo que dice calé como dice señores esto se puso bueno esta historia continuará Magda está dice que tranquila que no tiene celos de María Chichuy pero ya cuando le tocan el terreno la casa ahí sí ahí sí que saliste guanquilimaco que se aliste porque la verdad las cosas yo ahí no voy a meter sinvergüenzadas en mi casa no 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 es que él él salió de la casa bien sabía lo que Dios le había regalado que le había regalado una buena mujer el desprecio la buena mujer por irse a meter con tantas mujeres y solo con la M solo con la M oiga bien a que hay allá Trujillo que se llama esta por que mi mamá está pendeja hombre es mi albide el no me está cabrón esta donde fue Orbe hombre entonces Orbe me estaba contando ahora vamos así Maco ya tiempo le paga mal a usted me dijo la Orbe y si esto no es de ahorita Carla, Carla, Carla bueno me estaba diciendo Orbe mire me dijo ese Maco dijo uff si ha pisado a Julana y a Julana me engana y es verdad ese sí sabe para que Dios le dio pajarito ese sabe para que le dio la pija directamente para metérsela en la cueva de María Chichuy y en Carlita y la de Zabá y la visca y una dientes de oro chica de siete quiebres la de siete quiebres María Chichuy la muda si es verdad y arrasado con todo arrasado con todo y más adelante seguiremos hablando dicen que está con nosotros con el otro lado también anda arrasando ya le voy a contar con un gay dicen en Zamora esta historia continuará con un gay en Zamora Maco y María es el tema del día el tema del día Maco y María Chichuy y Marito no se pone vivo y Marito no se pone vivo es porque está papo así es le han dado agua de cuca saludos a todos no se pierdan la serie Magda responde a Maco pues sí